No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mi Terminaste mi amor en pedazos Casi fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Y a la cara nos pone el destino Usaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Música Cuando tantos y tantos te amaban Ni un saludo cruzaste conmigo Música Y hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero este cariño por ti se acabó Música Terminaste mi amor en pedazos Casi fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Música Música